Que vida gente, que vidaos, RampiKicks, Youtubers Van a sangrar sus ojos, van a sangrar, quieren ver a alguien malo jugando Ese es el momento Bien, voy a sentir a este chamele, a Luqtang, vamos Vamos para el muelle de carga Ya escucho paso, te agarro un subfusil acá, oh Que podonga No se ni donde meterme hijos de puta Me viene, me viene el malo señores, tiene una escopeta también, ay que divino El enemigo eliminado Ah, es que el chabón tenía un MK2, no era una escopeta, estaba re perdido ese chamele Vamos a cargar por las dudas, viste, vamos a ir preparados No me gusta mucho esto, yo soy malo looteando, bueno, haciendo de todo pero Ah, mira, ves, no me olvido de inyectarme placas, soy divino Bueno, inyectarme, no se las inyecto Ay El terminal de la cinta está casi listo Bueno Me puse mal el botón de apuntar, señores, sí, 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 me acabo de apuntar. Voy a cortar para el lado de la zona, a ver si puedo lutear algo en otro lado, no, no quiero ir con una escopeta, loco, ni un tirador, encima me gusta, prefiero el SKS. A mí no me gusta que me jodan los dos, ¿qué está tildado? ¿Qué le pasa? Me derrubó, me piro vampiro. Me tomo el palo porque sí, mirá, mirá. La escopeta suele ser efectiva. ¡Ay, un canadocito enfriado! No, la concha de la reputadora, loco. Esto no es normal. Atencen Games. Atencen Games. ¡Mmm! Cafecito, agua fría, siempre. ¡Mmm! Es increíble esto, boludo. Ah, loco, no, no. Para otra cosa que no estoy haciendo es que tengo que agarrar los lados. Ahora me acuerdo que... Tengo 104 sobres, me faltan 16. 16 cartas, quiero tenerla a 120, a ver si da un premio o algo, por ahí no te da una puta mierda, pero bueno. A ver, ya que estamos... Sí, después no me gusta quedarme mucho tiempo en los lugares, loco, a mí. No sé ni dónde de mierda esto es. No, mirá. Mirá. El airdrop está llegando. Ah, mi arma personalizada, boludo. Hay que agarrar el arma. Un subfusil, vale, vale, vale. Me había olvidado, señores. ¿Se acuerdan que en el video anterior? Oh, loco. Vale. A ver, vamos a ir a buscar una caja, a ver dónde hay una. Gracias. Vale, acordíte. Madre mía, me sube el copilota. Adiós. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Increíble de enemigos! ¡Nos vehículo se acerca de explosión! ¡Nos vehículo se acerca de explosión! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no. No, 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 no. Si vuelvo en ello tengo más posibilidades, porque vuelvo a repetir, bueno, tengo buenas balas, buena cantidad de munición quiero decir, pero me gustaría cambiar, la escopeta por un SKS, si puedo, a ver si acá hay alguno, puto SKS, si hay en todos lados, loco, bueno creo que las tres bajas las hice con el subfusil, no? no, la primera fue con escopeta, dos bajas o dos bajas por el clan, humilde clan, humilde clan humilde, no 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 quiero un puto SKS hijos de puta, a ver ahí, moriré si voy hasta ahí, y tengo que ir para salvarlo, y voy a cambiar por un subfusil personalizado, voy a agarrar la visón, como se imaginarán, nos fuimos, es que nunca me dan los nipers, tío, e han ¡Suscríbete al enemigo! El vehículo está casi terminado. El vehículo está terminado. El vehículo está eliminado. El vehículo está eliminado. El vehículo está llegado. Nacional ruido está terminado, el vehículo está terminado. El vehículo está enero. Es un registrado. El vehículo está enero. El vehículo está enero de una Patriz. El vehículo está tratando de la calle. El vehículo está coulIEL. ¡Suscríbete! 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 ¡Tete! ¿Pero qué vitamina toma? Y se me apaga la concha de la puta madre ¡Tete! el terminal está casi listo recolgado, se dan cuenta, no? que divino, ahí parado, había muerto y estaba ahí parado con la espada que personalmente bueno, uno de ahí es bien bueno, nos vemos en el próximo video, a mí me quedé colgado en los pensamientos querida Osrambeautix, los dejo